La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud ¡Arieteo! 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 Tu cura más de tus maneras, tú miras tight de serio No, 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 no ¡Mi nombre eres tierro! ¡Arieteo! ¡Se corta, ja, yories la pie en tu corazón Que tu ple undertaking ¡Oh, yeah! 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 ¡Oh, yeah!